¿Qué es el Fondo de los Trabajadores de Construcción Civil? El Fondo de los Trabajadores de Construcción Civil y les permita iniciar un proceso de formalización, o sea, capacitar y también certificar ocupacionalmente. Esa es una de las actividades. Una segunda actividad es brindar recreación y nosotros en Conafoviser tenemos aproximadamente 30 locales distribuidos en todo el país con la finalidad de que los trabajadores de construcción civil y sus familias puedan acceder a las actividades de recreación. Pero también tenemos algunos programas de asistencia social para ayudar en caso haya crisis. Estamos implementando o vamos a implementar durante este año un servicio de acceso a la salud y de acceso también a la vivienda. Entonces vamos a decir, ese es el fondo de los trabajadores de construcción civil cuyas siglas son Conafoviser. En esta 23 edición de la EXCOM, Conafoviser vuelve a participar y lo hacemos con mucho entusiasmo. Cada vez hemos ido mejorando un poquito más nuestra participación y hoy fundamentalmente vamos a participar con tres actividades. Nuestra primera actividad consiste en un foro destinado a la formalización del sector construcción. Dividido en tres exposiciones. La primera exposición va a estar centrada principalmente en la situación del sector construcción. ¿Cómo es que es comparativamente a otros sectores? ¿Cómo va con el PBI? ¿Cómo va con el tema de la formalización laboral? ¿Cómo es el comportamiento remunerativo de los trabajadores del sector construcción en estos últimos años comparado con otros sectores? La idea es dar una idea clara de la situación del sector construcción y cómo esto contribuye al PBI y cómo contribuye a mejorar la vida de los trabajadores de construcción civil. Una segunda exposición que estará a cargo del secretario general adjunto de la federación, el doctor Luis Villanueva. Con él vamos a ir a tratar la situación laboral de los trabajadores de construcción civil y su proceso de formalización. Se vinculará respecto al registro de los trabajadores de construcción en la mejora económica del país y cómo esto se puede formalizar desde el sector construcción mismo. Y la tercera exposición estará a cargo del congresista Carlos Bruss, ministro de Vivienda en dos oportunidades, ministro de la Presidencia a cargo de Obras de Infraestructura en una oportunidad con mucha experiencia en el sector. Y él va a tratar fundamentalmente las políticas de vivienda social en el Perú. Entonces, al final de este foro, destinado a ver el sector construcción, a la formalización del sector construcción y a las políticas de vivienda social, al final de este foro, Capeco, la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y CONAFOVICER, suscribirán un convenio por la formalización en el sector construcción y en la mano de obra de los trabajadores de construcción civil. La segunda actividad en la que participaremos, bueno, la primera actividad se realizará el miércoles 10 a las 3 de la tarde. La segunda actividad es el sábado siguiente. El sábado vamos a tener conjuntamente con Capeco un taller de capacitación y de entrenamiento y de instrucción para una obra de 5 pisos. Conjuntamente ahí, entre Capeco y la Federación y CONAFOVICER, haremos talleres destinados, por ejemplo, a lo que es el estudio definitivo de los ensayos, a los cimientos y las obras gruesas, una segunda parte, y a acabados instalaciones, la tercera parte. Esto va a ir desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces, un taller prácticamente, hasta las 5 de la tarde, un taller de prácticamente todo el día, de entrenamiento, de conocimiento para los trabajadores de construcción civil y toda aquella persona que esté interesada en aproximarse a este tema. La tercera actividad es, desde CONAFOVICER, estamos intentando promover también actividades culturales y está concentrada en la segunda exposición de un artista joven, de un escultor, que trabaja fundamentalmente con material reciclado. Vamos a decir, fierros de construcción, tuercas, tornillos, todo lo que es de metal mecánica reciclable, este artista joven hoy lo plasma en unas obras muy lindas, muy maravillosas, ya se presentó hace dos años y esta será una segunda edición también conjuntamente que lo estamos organizando con CAPECO y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil.